Bueno amigos, aquí tengo ya el trailer que vamos a ver, y vamos a ver el que se llama Pix Dragon Official Trailer Número 1, del 2016 Que está aquí, lo voy a abrir en un celular Para que vean, empezamos Como tal sal Una película de Disney Se ve como que un niño se pierde en una selva por ahí Que seguro va a salir un mono, como siempre Oh oh Bien, ¿quién viene por ahí? Ok Uy Y entre Muy bueno el teaser Wow Otra historia de dragón como siempre Todas las películas que han salido de niños De dragón como Cómo entrenar al dragón Cómo entrenar al dragón número 2 Y esto se ve una historia de Peter Como se llama, como Peter Pan Yo creo que es el primo de Peter Pan por ahí Bueno, Peter Yo creo que encuentra un amigo en la selva Cuando él se pierde, eso lo que yo entendí por ahí Que se pierde en la selva Entonces encuentro un amigo Que va a ser dragón Que lo va a salvar Entonces Se ve buena Se ve interesante Como para los niños Vamos a ver si toca El niño toca Que mi sobrino Se llama Nicolás A ver si quiere ir al cine A verla cuando salga Vamos a ver Vamos a cruzar los dedos A ver si quiere ir a verla De todos modos amigos Esto va a ser mi reacción en el video Así lo voy a estar haciendo siempre No voy a estar poniendo el videito aquí Porque ya tengo Ya estoy utilizando la música de ellos A ver si me meto en problema De todos modos amigos Si te gustó mi reacción del chulo Lea tu comentario Lea tu comentario Dale un like Like, like Suscríbete para más videos de Mr. Chulo Que le voy a traer adivinanzas Le voy a traer cuentos De chistes De todo tipo Así que si tienes algún chistecito Que quieres que yo diga Mándalo en el comentario de abajo Entonces yo escojo los mejores Y los digo aquí Al diario De lunes a viernes Que estoy aquí En Carabeo Show Los sábados y domingos ¿Qué es lo que hago Sábado y domingos? Yo creo que me Yo duermo A veces salgo Por ahí a comer un heladito O algo así A ver que es lo que hay Oh oh Bueno amigos Nos vemos en el próximo video See ya Bye